Vamos a preparar unas quesadillas con rellenitas de dos guisaditos. Vamos a preparar nopalitos y vamos a preparar cuitlacoche. Pues todavía... Yo quiero que yo el cuitlacoche lo mando con la canción. ¿Lo quieres probar así, crudo? Nunca lo he probado crudo. No, yo tampoco. A ver, pruébalo a ver qué está. Pruébalo y nos dices. No, qué miedo. Vamos a hacer la tortillita. Déjame le contesto a Lluvia. El cuitlacoche es un hongo que nace en la mazorca del maíz. En la mazorca del maíz, ahí se dan estos hongos y son muy ricos y muy típicos, obviamente, de nuestro país, de nuestro México querido. Y pues bueno, obviamente también vamos a preparar con masa anistamalizada. Vamos a hacer las tortillitas y vamos a rellenarlas de los guisaditos estos. Bueno, no es por nada, pero unos taquitos de cuitlacoche en Canadá son carísimos. De ver, yo nunca iba a Canadá, Globito. A comer guisadito. A comer guisadito. ¿Cómo crudo o no? No, no te pasa nada. No, es muy delicada el estómago. Está bueno, ¿verdad? Seguramente. Pero bueno, ahorita lo vamos a cocinar. Mientras en este sartén vamos a preparar los nopalitos. ¿Qué vamos a hacer? En cubitos, cubitos pequeñitos, para que se cocine rápido. Vamos a agregar todos los nopalitos y los vamos a sazonar únicamente con cebolla, igualmente picadita. Ajo, voy a usar nada más la mitad del ajo. Para el otro poquito del ajo vamos a utilizarlo con el cuitlacoche. Que lo vamos a guisar prácticamente igual. Aquí nos vamos a ir. ¿A quién hace los efectos de... Ándale, sí, muy bien. Para que se le vaya a quitar lo baboso, ¿verdad? Exactamente. Con ese mismo, no lo remojen o nada, así con ese mismo babita que suelta, esa humedad que suelta nuestro nopalito, le da un sabor muy rico. Va la cebollita de inmediato. Pero como quiere estar al pendiente, ¿por qué? No, claro, hay que estar muy al pendiente. Lo baboso se acaba y luego que sigue. No, no, ya de ahí ya te vas más lejos, ¿verdad, Globito? Sí, no, no. Y despuesito que ya le damos su tiempecito en casita, obviamente, vamos cocinándolo. Me encanta, Globito. Efectos especiales de radio. La chupa, la chupa. Y agregamos la mitad del tomate, la mitad del tomate, porque la otra mitad la vamos a utilizar como... Porque el tomate es caro, no se puede echarle todo. No, ahorita lo que sí está caro, familia, es la cebolla, ¿a poco no? Ya subió la cebolla. ¿Quién sí va a ir a hacer el súper en casita? La canasta básica. No, no manches, la cebolla. ¿Cómo que está todo sube, sí? Sí. No digas eso. Está cara la cebolla, ve casi, casi cuesta lo que el kilo. Oye, y luego para todo lo utilizamos, bueno, yo lo utilizo para casi todo, para cocinar. Es un ingrediente básico. Las tortugas comen tomate. No, pero lo que está con la cebolla. ¿Qué oyes? ¿Dónde andas? A ver, ven para acá para que se te quite lo... ¡Baboso! Que se te quite lo nopalito. A ver, por ahí corté unas plastiquitos. ¿Esto? ¿Se acuerdan que de seguro habrán visto? ¡Ay, qué abuelita tenía unos plastiquitos! Y no me los agarren. Pues bueno, son para... Se los tiraron. Sí, ¿no? Se los tiraron, ¿no? Yo quiero ver cómo le haces, Vitor. Pues bueno, preparamos una bolita. Ok. Pero también se puede reciclar de las mismas bolsas. De las mismas bolsas. Que vas al súper, ¿verdad? Y te ponen ahí la fruta, la verdura. Exactamente. Pero pues ahí el trabajito es ponerte a cortarlos y prepararlos, ¿verdad? ¿Cómo ves, Lluvia? Sí, ¿cómo ves, Lluvia? A ver, espérate, espérate. Todavía no, Lluvia, aguanta. Lluvia es especialista. A ver, vamos a ver cómo le hace Lluvia aquí. A ver. No, si era tortillera. Oye. Es tortillera de familia... ¿Cómo? ...de abolengo. ¡Qué bonita! Oye, sí, Lluvia. Qué bonita te quedó, Lluvia. Bueno, ¿ya salió aquí la primera? Si ustedes vieran cómo el aceite está hirviendo. Hirviendo, hirviendo. Para poder meter ahí la tortillita. Exactamente, para poder hacer la fritura. Voy a mover un poquito de este... No, aquí está bien. O, ¿dónde? Cámara, no sé cuál cámara. Pero bueno, ahí está ya. Está bien calientita. Ese ya se enfrió un poquito. La del foquito rojo, mira. La del foquito rojo, mira qué padre. Ya tenemos aquí los dos guisados que habíamos platicado en la otra sección, que es el guisadito de Cuitlacoche y el guisadito de Nopalitos. Vamos, estas dos creo que las hice de Cuitlacoche. Vamos a rellenar una para que en casita vean cómo es. Agregamos el guisadito. Chécalo. Importante, familia, que el guisadito preferentemente no esté muy caliente, que esté más o menos a temperatura. Tibio. Tibiecito, exacto, es correcto, tibio. El guisado también lo podemos rellenar de lo que usted tiene. Chicharrón picadillo. Rico. De puro quesito. Imagínate uno de chicharrón. De chicharrón, bien delicioso. Papá, ¿quién te pegó? Nadie. Nadie. Te caíste solo, te empujaron. Agregamos la tortillita, el guisado de nuestra preferencia y aquí nada más le damos vuelta, nos ayudamos del mismo plastiquito. Si le salió el rellano, no importa, lo echamos para adentro. Oye, y luego lo vas a hacer repujadito ahí en las orillitas. Pues fíjate que aquí no me complico tanto, nada más lo que hacemos es soldamos, que quede bien selladita las... Repujadito nada más. O le podemos ayudar con un tenedor para que se puedan hacer... En esta ocasión no, tampoco, Chilibla. Bueno, ya está cerradito, nomás sí le damos con un poquito de presión para que no se nos salga el rellenito. Aceite bien caliente, bien caliente, y va para adentro. Y ahí nos vamos esperando, cuidado por ahí atrás. Ya se quede bien doradita. Sí, bien doradita. Ahora, recuerden acá lo bonito. Pues claro, la presentación, esto es típico, platito mexicano. Una camita. Vamos a poner nuestro jardín, el jardincito de lechuguita. Lechuguita. Tomatito. Tomatito del amor, para el potasio. ¿Qué hubo? Cebollita, aunque esté... A mí cara, poquita, porque está cara. Para que se vea que aquí no hay miseria. Cebolla para la polla. Va con cebolla. Y agregamos, ahora sí que, la quesadita. Por un lado, por el otro. Y no, hombre, esta... ¿Sabes qué se me olvidó, Chilinflas, ahora sí? La salsa. Ah, otra. Pues se me olvidó, en la casa. Válgame. No, hombre. Pero bueno, podemos... Como quiera podemos degustarlas, así bien rico, pero estas se pueden acompañar con una salsita roja, una salsita verde y un poquito de crema. Yo me quedo sorprendido cómo el aceite, mira cómo gorgorea. Pues es que está hirviendo, se está cochinando. Se está cochinando. A ver, vamos a partir una de estas a ver qué tal. A ver si me salió, a ver si es cierto. Ya llegó, visita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Qué gusto conocerlo. Mira nada más el quesito, mira nada más... Uy, salió mi gusto. ¡Qué saludo! Nada más no se vayan a quemar ahí las trompas, porque sí está bien caliente, acaba de salir.